La canciller alemana Angela Merkel subrayó este día martes su descontento con el papel de Rusia en el este de Ucrania y dijo que no hay motivo aún para levantar las sanciones de la Unión Europea sobre Moscú. Después de reconocer que manejó mal la respuesta al mayor brote de ébola en la historia, la Organización Mundial de la Salud elegirá esta semana a un nuevo director regional para su oficina en África. Quienquiera que sea elegido como nuevo director de la organización en África probablemente no tendrá un papel muy importante en acabar con la epidemia del ébola ya que la ONU ya ha tomado el control de esos esfuerzos. Pero el nuevo jefe será crucial para evitar desastres similares en el futuro. El Tribunal Constitucional, máximo órgano judicial en España, suspendió por unanimidad un referendo informal en el que Cataluña pretendía preguntar a sus ciudadanos sobre la independencia del resto de España el 9 de noviembre.